De Benito Juárez, 50 años, Nora Gutiérrez. El domingo va a pasar un programa de Mario, pero no dieron la hora. Pasa a las 12, mediodía. Es el programa Biblioteca Pública en Radio Red AM. Es 1110 de AM. Ahora ofrece palomitas y refrescos gratis. Humberto Salazar de Chihuahua, 42 años. Esta semana el programa tiene el equipo ideal de comunicadoras, el Estelar. Tomando en cuenta que el programa es de radio, las describo como las escucho. Adelita, la voz de la experiencia. Liliana Marina, la voz con dulzura. Sol María, la voz que enamora. Miroslava. Gracias. Miroslava, la voz de la elegancia. Dulce, la voz de la congruencia. ¿Cuántos? Felicidades. Yo quiero la congruencia. Ahora sí que las pusieron en ridículo. Pura melcocha. Era el antípodo que le estaban poniendo. Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, a ver. De nada. Hay un pueblo en donde dice un letrero, junto a las vías del ferrocarril, pintadas dos bardas, dos cercas, pues, que advierten a los migrantes que no son bienvenidos. Dios, estará huyendo Donald Trump, este programa. El tren pasa todas las noches por ahí, cargado de centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. La bestia. Amigo migrante, dice el letrero, te informamos que tienes prohibido quedarte en esta población, así como circular por sus calles en busca de ayuda, por lo que debes seguir tu camino. Evita ser reportado. Atentamente, pueblo en general. Es un pueblo en Oaxaca que se llama Acatlán de Trump. No, 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 ese, por el contrario, se convirtió en heroico, en una tarea titánica, que ha sido víctima de homenajes, bueno, que ha sido objeto de homenajes y reconocimientos. No, pero es el mismo pensamiento de Trump. Claro. Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto del muro si pensamos igual que él? Acatlán en Oaxaca. Amigo migrante. Hasta eso de buena manera. De buena manera. Bueno, no sé. No, 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 no. Simplemente no los quieren ahí. Son sus amigos, pero los amigos lejanos. Te informamos que tienes prohibido quedarte en esta población, así como circular por sus calles en busca de ayuda, por lo que debes seguir tu camino. No, evita ser reportado, así dice, no deportado, sino con R, de rápido ruedas, las ruedas de ferrocarril. No, evita ser asesinado, yo creo que es lo que es lo que suya hace ahí. La amenaza es grave. Es que algo que se ha dado en lugares en donde se llega a detener la bestia y que los migrantes no pueden seguir su paso, que muchas veces digo, no, todos son personas productivas y con buenos sentimientos. O sea, llegan a cometer robos, se quedan asinados en algunos sitios cercanos a las vías, ahí duermen, ahí hacen sus necesidades. O sea, se vuelve un ambiente muy dañado, por llamarle de algún modo, y a la gente que vive en esa zona que le llega a afectar, pues llega a estar harta. José García Guzmán, de 70 años, en Coyoacán. Qué bueno que dijeron dónde transmite el programa de Mario, para no ponerlo ni por error. Ese señor parece muy ecuánime, pero apenas alguien lo contradice y se pone como energúmeno. Una vez escuché Biblioteca Pública, yo pensé que se iba a parar a pegarle a sus compañeros. Tiene un genio de los mil demonios. No, cheto. Qué bueno, Mario, te aplaudo que defiendas tus ideas con bravura. Yo sí te aplaudo, qué bueno que defiendas tus ideas. Y mis compañeros, compañeritos en el programa también tienen su genio, no crean que... ¿Los suyos ganan? Pues sí, se van a, se quedan tan tranquilos. Pues ya perdieron un amigo. Qué bueno, que ponga el fútbol, es hora, lo que quiera. A esas horas hay misa. Hay misa. Hay misa. Hay misa. Hay misa.